En el marco de la conmemoración por el 24 de marzo y bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia, la UNAJ realizó una serie de muestras y actividades cuyo acento estuvo puesto en recordar los eventos de nuestra historia y concientizar sobre los derechos humanos. Las actividades fueron organizadas por el Centro de Política y Territorio, el Programa de Estudios en Derechos Humanos, la Asociación de Trabajadores No Docentes, la Asociación de Docentes, Extensionistas e Investigadores y el Centro de Estudiantes. Hemos trabajado y armado un programa de actividades en relación al 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria y también una serie de actividades extendidas en la Semana de la Memoria junto con otras organizaciones de docentes, de UNAJ, de no docentes, a TUNAJ y del Centro de Estudiantes, de la UNAJ. En ese sentido, junto con el área de Política y Territorio de la Universidad, diseñamos una serie de acciones. Previas al 24, se hizo una pintada de banderas que después fueron llevadas a la marcha del 24 con los compañeros no docentes. Particularmente, el 24, lo que hicimos fue reunirnos aquí en la universidad. Se puso en escena un cuadro mural que habían pintado unos compañeros estudiantes con un diseño referido a los pañuelos de las madres, no había alusión a toda la lucha de los organismos de derechos humanos y particularmente de las madres. Contábamos también con la presencia de Guillermo Náñez, que es el director de derechos humanos de Varela, quien además había estado realizando en la noche previa una jornada de vigilia en el municipio de Varela, donde también participamos de la UNAJ allí. Nuevamente estamos conmemorando, una vez más, como desde los comienzos de nuestra universidad, Memoria, Verdad y Justicia. Y por este motivo, acompañamos desde la Unidad de Vinculación Cultural con muestras muy importantes. Una de ellas es la de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos, que cedieron sus derechos de autor para que nosotros podamos reproducir una serie de fotografías de reporteros gráficos que son, digamos, un legado histórico ya a esta altura y que nuestros alumnos a través de ellas pueden de alguna manera sensibilizarse y entender de qué se trató todo ese periodo tan nefasto. Y una de César Clodión, y bueno, realmente creo que a través de la pintura César con materiales muy elementales como el látex, supo recrear y sensibilizar a todos los que podemos llegar a apreciar su obra con esta temática tan compleja y que me parece que nuestros estudiantes van a tener la oportunidad desde distintos puntos de vista de no olvidar. Bueno, nosotros el 24 de marzo lanzamos el programa de estudios en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Justamente ese día elegimos hacerlo porque nos convocamos aquí durante la mañana para compartir con quienes integramos el programa y los compañeros del sindicato docente, no docentes, centro de estudiantes, a pesar del día feriado, los objetivos, lo que nos proponemos hacer desde este programa y de ahí movilizamos hacia Plaza de Mayo en conjunto. Como primera actividad para ese día y los días sucesivos decidimos imprimir en este formato la carta abierta de una escritora de la Junta Militar, nos sigue apareciendo la carta de Walsh, un documento preciso y conmovedor acerca de lo que sucedió en la dictadura, así que la estuvimos distribuyendo entre estudiantes, compañeros, docentes, para poder reinstalar esta conversación desde esta denuncia tan valiosa y sobre todo ver los puntos en común que tiene esta realidad con aquella realidad en lo económico, especialmente, que denunciaba Rodolfo Walsh.